¡BOMBAAAAAAA! ¡Es el mejor, Shirley! Disculpad, pero voy a seguir haciendo el pago. ¡Yuhuu! ¡Preciosa, ya hemos hablado de esto! No respeto tu espacio vital si sabes a crema de cacahuete. ¡Mirad cómo estáis! ¡Perezosos, mimados y gordos! Relájate, Andy. El almacén de cacahuetes no va a estallar. ¡Oh, no! La crema de cacahuete estaba ahí. ¿Qué vamos a hacer, Shirley? Buscaré otro lugar mejor que el almacén de cacahuetes. ¡Bien! Es tan bonito como una película. ¡Es perfecto! El Parque de la Libertad no da ningún beneficio. Tengo mejores planes para esos árboles. ¡Un parque de atracciones! ¡Van a destruir el parque! Es un tío gordo con una palita. ¿Qué daño puede hacer eso? Ya lo pillo. Lo de la palita era simbólico. ¡Moriremos todos! Vale la pena luchar por este parque. ¡Yo me encargo! ¡A ver cómo conductes ahora! ¡Estoy bien! ¡Pero el siguiente es vuestro! Mis planes absurdos son inútiles. Te seguirán a todas partes, Shirley. Puedes hacerlo. Depende de ti. No. No solo de mí. Si queremos detenernos, dependerá de todos. ¡Estamos contigo, Shirley! ¡A por ellos! ¡Dale caña! ¡Da una voltereta! ¡Que des! ¡Una voltereta! ¿Qué haces? ¡Da una voltereta! Es que no recibí el adiestramiento clásico. ¡Córgate al topo! ¿Qué te parece? ¿Te parece divertido? La simple existencia de este juego me ofende. Nos han echado los animales. ¡Roedores arnosos! ¡A por ellos, chicos! ¡Recordad el entrenamiento! ¡Así ya entrenaron! ¡Caramba! Esta gente incumple todas las normas de seguridad. ¡Guau! Perdón. ¡Suscríbete al canal!